Partieron, Bárbaro Guerrero en la delantera, segundo Capitán Topa, tercero Kim Nicolás, más abierto Abuelito Hermoso, pasa al segundo lugar por el centro del Primogénito en la curva a los 900, Bárbaro Guerrero le ventaja sobre el Primogénito, tercera se ubica Isabel de Valois, cuarto quedó Capitán Topa, por el centro pasa Kim Nicolás al tercer lugar girando la curva, más abierto Abuelito Hermoso están entrando a tierra derecha, Bárbaro Guerrero en la delantera, segundo el Primogénito el que a corta distancia, tercero Abuelito Hermoso, cuarta Isabel de Valois, quinto Camilín Bombín por el lado interior, sexto se ubicó Kim Nicolás en los 400, más abierto Sorana pasa al primer lugar Isabel de Valois, segundo queda Abuelito Hermoso, tercera Sorana por fuera, cuarto Camilín Bombín, en el quinto por los palos Kim Nicolás, en el sexto Capitán Topa, último 203 casiguales, Sorana por fuera pasa al primer lugar, segundo Camilín Bombín, tercero queda Isabel de Valois, en la cuarta ubicación por el centro quedó Kim Nicolás, a corta distancia Camilín Bombín, Sorana por fuera mantiene la anterior y gana Sorana, segundo Camilín Bombín, tercer lugar quedó Kim Nicolás, cuarta Isabel de Valois, quinto Capitán Topa, sexto Sondercat, en la séptima ubicación Alegreta, en los últimos lugares Chaylo y el primogénito. ¡Gracias por ver el video! En los 400 más ahí está Sorana, pasa al primer lugar Isabel de Valois, segundo queda Abuelito Hermoso, tercera Sorana por fuera, cuarto Camilín Bombín, en el quinto por los palos Kim Nicolás, en el sexto Capitán Topa, último 203 casiguales, Sorana por fuera pasa al primer lugar, segundo Camilín Bombín, tercero queda Isabel de Valois, en la cuarta ubicación por el centro quedó Kim Nicolás, a corta distancia Camilín Bombín, Sorana por fuera mantiene la anterior y gana Sorana, segundo Camilín Bombín, tercer lugar quedó Kim Nicolás, cuarta Isabel de Valois, quinto Capitán Topa, sexto Sondercat, en la séptima ubicación.